... Estamos aquí en esta huelga feminista para marcar un punto de inflexión... ...para demostrar este poder de las mujeres en la calle y en las redes... ...y decir basta, basta ya de violencias machistas... ...basta ya de asesinatos sistemáticos a mujeres por el mero hecho de ser mujeres... ...basta ya de que nosotras tengamos que cobrar menos... ...basta ya de sostener el sistema con todo el trabajo invisible de los cuidados. Pues estamos aquí porque nos queremos, porque nos queremos vivas... ...no queremos ser valientes, queremos salir a la calle sin medo, a cualquier hora. Y también estamos aquí para acordarnos de todas aquellas mujeres... ...que anteriormente han pasado por la cárcel, han recibido palizas... ...por luchar por los derechos que hoy en día tenemos. Esto hay que hacerlo y hay que hacerlo todos los días del año... ...hay que reivindicar todos los días del año nuestros derechos y esta lucha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!